Muy buenas chicos, Ricual habla, bienvenidos otro día más al canal y otro día más a Dragon Quest. Vamos a continuar donde lo dejamos, en Villahurto, vamos a ir primero a buscar al enciclopedio, que es lo que veníamos a buscar anteriormente, solo que cortamos aquí y no llegamos a encontrarlo, pero ahora vamos a por él chicos. Como siempre, pues daros a todos las gracias a los que participáis en el canal, en la serie chicos, estoy viendo que os está gustando bastante la serie y hasta agradecer, la verdad, ya os dije que es un juego que merece bastante la pena. Y fijaos que solamente llevamos muy poco, sinceramente. Para llevar 20 capítulos, el juego en sí es, bueno, muchísimo más largo. Y seguramente pues la diversión aquí va a ser mucho mayor. Todavía, sinceramente, no hemos visto nada en lo que se refiere a diversión, pero bueno. Vale, este es, mira, la puerta está abierta, ¿no? Y antes no lo estaba, será este. Sí, este es, vale. A ver qué nos cuenta. Sí, así es, vinimos cuando no estabas, tío. Eso es. ¿A ti por qué si no vengo a verte, tío? Con esa cara que me llevas. Vale, estamos buscando a un tipo que se parece a un payaso. Buen resumen, Yangu, sí señor. Bien descrito. El tal Don Magus. Eso es. ¿Has escuchado algo? Sí, he oído de él. El criminal responsable del asesinato de la Abad, la Abadía de Maella. Eso es. Vale, lo han visto tomando el sol en la superficie del mar, en dirección al continente occidental. A ver, así no sacamos nada en clave, tío. No. Lo siento, eso es todo lo que sé. Quiero que pudiera decirte más. Bueno, si no sabes nada más, brains, no hay nada más que saber. Tendremos que... Una buena idea. Pero no te olvidas algo. ¿Cómo intentas cruzar el mar? ¿Eh? Los monstruos en el mar han sido más peor recientemente. Todos los cruces de aquí y del continente norte han sido cancelados. Vale, vale, o sea, en resumen. Necesitamos un barco, ¿no? Para llegar ahí. Y no lo tenemos. Hmm, entonces hay que buscarlo, imagino. ¡Ah! Hay flecos sueltos por ahí. Joder, no está todo completo. Vale, mira, eso es una pista muy buena, ¿no? Muy grande, tío. Seguid los acantilados a lo largo de la costa hacia el oeste desde el puerto horizonte. Y llegaréis a un páramo totalmente despejado. Hay un barco. Vale. Barco mágico, pues sí, ¿eh? Porque un barco en mitad de la tierra, sin nada, tío. Bueno, ya tenemos algo en clave, ¿no? Puerto horizonte. Un camino que estaba bloqueado, que no me acuerdo cuál es ahora. No sé si siquiera llegamos a verlo, el camino ese, pero... Ahora, supuestamente, no hay nada. Se puede por ahí pasar. Perfecto. Mira, cogemos esto. Monedicas y la simente del saber. Y vámonos. Espera, aquí hay algo más. Vale. Bueno. A ver. Esto quizás ahora... No sé si va a venir, chicos, pero... ¿Os acordáis que nos quedaba un monstruo conocido por capturar para... Capturar? Bueno, matad, ya me entendéis. Para llevárselo a Morrie. Al satán italiano. Pues creo que está en este capítulo. Nos quedaba uno, que era de sonrisitas. Y si no voy mal, en este capítulo deberíamos encontrarlo. Pero no estoy muy seguro. Vamos a ver si con un poco de suerte lo logramos... Capturar, cazar, matar, como queráis decirlo, y... Se lo llevamos a Morrie. Chicos, para que nos cuente más cosas. Acerca de su negocio. La arena de combate, ya sabéis. Eso va a ser una área bastante larga, extensa, difícil, por supuesto. Pero los premios que se van a recibir por ello... Van a ser brutales. A ver. Espera, no sé si... Sí, vámonos, porque aquí ya no hay mucho más que hacer. Vale. Bueno. Pues sin más. Vamos al puerto horizonte. Vamos a ver. No sé si descansar. Estamos un poco tocados, ¿no? Sí, venga. Antes de continuar. Lo que pueda pasar. A ver. Aguas mágicas tenemos, vale. Agua bendita. Perfecto. Bueno. Vale, pues vamos a la posada. Estaba justo aquí enfrente. Quiero también comentaros que esto es importante, chicos, los que no lo sepáis. El bingo. El casino de Villa Hurto, ¿no? Como ya sabéis, ahí estuvimos un par de minutos intentando ganar el bingo. Yo conseguí bastantes monedas con un golpe tremendo de suerte. Con ello, pues, conseguí grandes premios, ¿no? Al intercambiarlos por objetos, las monedas, pues, conseguimos, ya sabéis, el bastón rúmico. Dos jesmos de platino. Un cinturón de titán. Y más cosas, ¿no? Que no me acuerdo, pero... En fin, estos objetos ahora no se pueden sacar de otra forma. No se pueden comprar, si no me equivoco. A ver. A ver, a ver, a ver, porque... Hostia, tío. Vale, vale. Sale Troia ahí, bueno, potajeando con el pote. Si no voy mal, porque esto no me acordaba y, bueno, me ha refrescado un poco la memoria a esta escena. Otra vez. Al hablar con el enciclopedio en esta parte, chicos, después de descansar y... Venir aquí al pote... Debería de cambiar. No cambia, vale. Vamos a ver, no sé si sería avanzando un poco más, porque llega un punto que el pote mejora. Y podemos mezclar entre dos y tres ingredientes. Antes eran dos, como ya sabéis, pues ahora son tres. Y eso va a venir bastante... Bastante bien para crear cosas nuevas. Cosas más chulas, ¿no? Al mezclar tres ingredientes, pues... La amplitud de objetos que se pueden crear es mayor. Y mejor. Pero... Debería haber aparecido ya. A ver, que me pierdo, tío. Vamos a ver. Venga. Puerto Horizonte, vale. A ver. Por aquí entramos, pero no quiero entrar. Quiero ir por... A ver. Ah, mira, por la izquierda, ¿no? A ver. Sí, mira, por este camino. Antes no estaba. ¿Verdad? Sí. Es por aquí. Vale. Bueno, pues... En marcha. Vamos a ver dónde llegamos, chicos. ¿Dónde lleva esto? Bueno. Tengo, sí, bastante curiosidad porque... Cojones, no... Se ha mejorado el pote después de esto. Igual se mejora ahora. Pero, en fin. Vamos a ver. Siento otra vez. ¿Qué pasa? Nada, tampoco. Vale. Vale, ¿cómo cojones será esto, tío? ¿Cómo se mejoraba el pote para meter más ingredientes, tío? Era justo... Sé que era justo después de esto, de hablar con el enciclopedio en Villahurto. La primera vez después de descansar en cualquier posada, pues... Trode, como habéis visto además. Está ahí otra vez manoseando con el pote para darle esta mejora, pero... No se aplica, tío. No sé por qué. En fin, da igual. Vamos a ver. Vale. Anda, coño. Un nivel más. Nivel 19 con Riku. Perfecto, ¿no? Vida en 13, PM en 4. Está a punto de subir, parece. Más fuerza, agilidad, sabiduría, resistencia. Cinco punticos de destreza. Vale, pues... Vamos a dárselos esta vez a lanzas. Venga, que tienen pocos puntos. Y son importantes también las lanzas. Mira, no está algo. La categoría... Lancero competente. Asalto de Mercurio. A ver. Asalto de Mercurio. Un ataque rápido como el rayo. Vale. Bueno, vamos a usarla ahora en combate, ¿no? A ver qué es. Vamos a usarla ahora en combate, ¿no? 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 Vamos a usarla 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 en combate, ¿no? Cofrecico, un pañuelo Vale A ver Un pañuelo Hostia puta, pues espérate Porque con este pañuelo, casualmente Podemos fabricar un objeto bastante importante Una defensa Para crearla Necesitamos este pañuelo Con un anillo de agilidad ¿Dónde está? Aquí, vale El anillo A ver, a ver, a ver Este es, vale Vamos a ver que sale, inicio, venga El mejunje, venga, que se crea ahí Sí Bueno, pues nada Mientras tanto, sigamos A ver, otra vez no, tío No quiero entrar aquí, tío Vale No sé cuánto tardará, pero bueno En lo que llegamos al siguiente punto Seguro que ya está listo Chicos, ¿no? Así que, de momento, pues sigamos Sin más, por aquí Vamos a probar ahora Esta habilidad que hemos sacado con Riku Al salto de Mercurio A ver qué hace Si no se me olvida La sacamos A ver, por aquí Wow Están dormidos, tío ¿Qué mierda? Ah, no se puede usar, tío Hace falta espada No, espada no Una lanza, hace falta Y no hay lanzas Joder Bueno, pues nada Ya se probará Entonces Después Deberíamos T subir Por Madonna Antártir Merda Y Hade T T Wow, qué experiencia, tío Joder 335 puntos Madre mía Un látigo Para Jessica, ¿no? A ver Sí, pero este látigo es una mierda, tío A ver, en comparación con el que tiene de baja Bueno, un porrón de ataque, ¿no? 17 puntos, nada menos Nada, nada Ahí se queda Sigamos Por aquí, a ver Se supone que el camino a seguir no es este Es el que está un poco más abajo Pero por aquí llegamos a una Si no vi mal, a una posada A una capilla, más bien, ¿no? Como la que ya visitamos La capilla ribereña No sé si os acordáis Y aquí, mira, aquí hay otra Casualmente, otra caseta Otro albergue Vale, pues Anda, mira, un pozo Venga, de cabeza al pozo Para abajo ¿Qué tenemos? ¿Esto qué es, tío? Una corona Hola, ¿te puedo coger? Wow Está atascada Haz algo, Riku Hostia ¿What? Esta corona es mágica, tío Nos está hablando Sacadme de aquí A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¿Qué misterio es este, tío? A ver, a ver Estoy aquí abajo Aquí, junto A tu pie ¿Qué? Au, au Qué mierda, tío Pero Estaba dando botes al alto del pozo Pero me he caído dentro Y ahora no puedo salir Vale, vamos a ayudar a este, ¿no? Hostia, tío Vale Riku, venga Tira fuerte Venga ahí Con puerta, venga Tú puedes, ánimo Ahí está Muy bien Joder, la corona es más grande que el tío Hostia puta Oh, mira Eran limos, tío Se han quedado ahí atascados Vale, pues la corona pa' mí Venga La corona del limo Vale Tenemos lo que posiblemente es un objeto bastante preciado, chicos Vale Y en una parte muy temprana en el juego Hostia puta Pero es que no me acordaba de esto Sabía que aquí había algo importante Pero no sé de qué era la corona Y mucho menos esto Esta Esta mini secuencia, ¿no? Tan graciosa Bueno Sí, pues esta corona es importantísima No la vendáis Vale A pesar de que es una Defensa Un yelmo para Equipable para quién, por cierto Vale, para Yangus Sí, pero como da más defensa la equipamos Venga Pero Es importante Muy importante Que no vendáis este objeto para nada Chicos Aunque consigáis otro objeto mejor Para Yangus Otro yelmo mejor Y este lo tengáis ahí No lo vendáis Vale Dejarlo en el inventario Porque es muy importante Para hacer una mezcla Con otros objetos Que no están ahora Pues esta mezcla Es, bueno Es bestial Esa mezcla Uno de los ingredientes Que eran Necesarios para esto Pues era Esta Esta corona Así que No se os ocurra por nada El mundo venderla Un limo rey Vale Se han juntado todos Y se han convertido aquí en En esta cosa extraña Azul Joder tío ¿Qué me mandaría a mí Meterme aquí dentro tío? Pero bueno Hemos sacado Algo importante De la corona Perfecto Vale Vamos a entrar Venga A ver Mira esto Es una posada Y una iglesia Vale Mira aquí tenemos al Al caraplato este Hola Bienvenidos a nuestra posada Cansados viajeros Ah me das hostal Vale Si porque no Espera a ver Estoy curado Si No pero venga Vamos a Salir de aquí pues Estando al tope A ver Cojo esto Con tu permiso Minimedalla Vale Esto es para guardar Imagino ¿No? Me das opción a guardar La gente solía llamarme Shork Sexy Vaya pues que hay gente más ciega tío Hostia puta ¿No? Si es una Una abuela tío Una anciana Muy pequeña por cierto Hostia La saco dos cabezas tío Joder Vale si nos da opción a esto Lo típico Confesión Adivinación Y demás ¿No? Vale Mira pues tenemos aquí Un pequeño hostal Para descansar y guardar En mitad del campo Vale Vamos a descansar y guardar Ya que estamos Si Venga A dormir Mira 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 A ver ahora A ver ahora si el El pote ha cambiado Vamos allá Dime que si Trode por favor Dime que Tu pote Tu pote ha mejorado tío Ha ascendido En categoría Vamos a ver Fijaos que cara tío Por favor que cara Madre mía Es que da miedo tío Madre mía tío En fin Dejemosle ahí A ver Al pote Ahora si Ahora si que si Fijaos como ha cambiado La apariencia del pote Es más grande Si me pueden meter Más cosas Más cosicas Tres ingredientes Chicos Oh si Ya no está limitado A recetas de dos ingredientes Ahora se pueden mezclar Hasta tres Vale Pero un segundo Ah vale Si la mezcla Que hemos hecho antes Está ahí todavía Si vamos a dejarla Que fluya Venga Cuando se cree El objeto Pues Meteremos ahí Más ingredientes Para sacar otros Nuevos Vale Pues Ya sabéis En resumidas cuentas Para que el pote Tenga tres ingredientes Hay que descansar Al menos una vez Dos veces En cualquier sitio Tras hablar con el enciclopedio En Villa Hurto Chicos Vale A ver Espérate que quiero guardar Joder Quiero guardar A ver Anciana Sácame ahí El libro de aventuras Venga Guárdame la partida En la nube Vamos ahí Si Vale Gracias Muchas gracias Muy amable Venga A seguir Vale A ver Vamos a echar un vistazo Por aquí atrás A ver Aquí tenemos a este Que nos cuenta Este pobre hombre Hola Que hace una cosa así En medio de ninguna parte Una cosa así ¿El qué? ¿El qué tío? ¿Te refieres a la cabaña esta? ¿Por qué otra cosa? A ver No se ve nada ¿No? Nada raro Esa montaña tan extraña ¿Qué montaña tío? Bueno Este debe estar flipando En colores Porque vamos Mira Si os fijáis bien Ya veréis Es una montaña enorme Con forma de barco ¿Dónde tío? ¿Qué te fumas? Bueno Bueno Este está de la olla Tío Un barco tío A ver Vale Bueno Me ha dejado un poco intrigado ¿No? Un barco hay ahí ¿Se verá? ¿No se verá? Vamos a A comprobarlo Vamos a bajar por aquí otra vez Vamos a ir por Aquí Por la izquierda Toma ya Uh Bien Ahí ya está Vale Por aquí A ver Sí Vale Entonces El sendero está claro ¿Dónde lleva? ¿No chicos? Lleva a la capilla esa A la cabaña Está ahí Luego el camino es por aquí Ojo porque no hay Bueno Si miráis el mapa Pues Fácilmente podéis averiguar Por dónde es Pero Si no hubiese el mapa Sería bastante ya Difícil Ir por aquí Porque no hay sendero Que nos guíe el camino ¿No? Pero bueno A ver Au ¿Qué tenemos aquí tío? Marionetas Vale ¿Qué tenemos aquí tío? Vale 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 O sea Tenemos enemigos nuevos Completamente nuevos ¿No? A la vista está A ver A ver Porque esto ya es muy Es muy grande Esta esplanada Es bastante amplia Y seguramente haya muchas Cosas que ver Algún tipo de monstruo conocido Nos asaltará por aquí Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí tío? 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 ¡Gracias! 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 Vale, a ver un momento Si no hablo mucho ahora, chicos Es porque me estoy concentrando En lo que buscar Pero Pero, pero No sé si seguir Hacia adelante Voy a buscar por... ¡Anda, coño! Mira, se está aquí Joder, tío Si es un lobo me come, tío Estaba súper cerca al cofre Madre mía Vale Cofrecico con almádena Joder, pues Menos mal que me da por mirar Ahí, tío Si no El cofre me lo salto Vale A ver ¿Qué es esto? Esto es para Ah, es una maza Para Yangus Vale, a ver Le sube, le baja Le baja Le baja 15 puntos Nada menos, nada La dejamos ahí Para futuras mezclas En la alquimia Con otros objetos Ahora sí Sigamos Por aquí Es que esto es enorme, tío Mira, mira el barco, tío Mira dónde está el barco Eddy, mira, Riku Mira el barco, tío Pero cómo Cojones El tipo de andres Que hemos visto Cerca de la cabaña Cómo Cómo lo estaba viendo, tío Desde allí Joder Tiene vista lince Joder, pero mira Está aquí Vale Un barco Wow Pero está un poco Llena mierda, ¿no? Hostia, tío Uy, aquí hace falta Una limpieza A fondo, eh En este barco, tío Bueno, bueno Vale Trader, no te confíes Venga Es un barco, tío En mitad de la arena No sé cómo pensáis Ahora hacerlo funcionar Sí Yo también Nada, pues empujarlo ¿No? A la costa, ¿no? A ver Mapa ¿Qué pasa con el mapa? Anda, mira Ahí está El castillo de Trode, ¿no? Estamos ahí, abajo O sea, estamos en el sur Del De su casa Su reino Wow Vale, tío Pero cómo se come eso O sea No sabías que estaba aquí Cerca de tu casa, tío Trode Pero cómo se come eso, tío No sé No me entra en la cabeza, tío A Trode A el castillo ¿Vale? Bueno, pues mira Siguiente punto Ya tenemos otro Otra cosa más en clave Ya hemos encontrado el barco Y ahora al castillo de Trode ¿Y estas manos, tío? ¿Qué? Manos enlodadas Enlodadas Había leído Vale, a ver Vale Hemos visto esto Vamos a ir Ya directamente Por aquí Otra cosa más en clave Manda, que majo Mira, nos llama más enemigos ese Más manos, locadas, tío Vamos, bicho, ponete, marioneta asquerosa Bueno, ahora este pide refuerzos Joder, tío Venga la mierda ya, hombre Vale, bueno A lo tonto, a lo tonto Estamos ganando experiencia, eh Para acumular Más experiencia, ¿no? Y ganar niveles Vale, hemos vuelto al cofre de antes Por aquí, entonces Vaya vuelta más tonta hemos dado Espérate, estoy pensando yo Tenemos aquí aguas benditas Para reducir encuentros Y apenas hemos usado ninguna Vamos a usar una, venga Que los combates tarden más en entrar ¡Ey! Ha pitado, ha pitado ¡Ey, ey, ey! Quieto, quieto Ha pitado ahí el microondas A ver, ¿qué tenemos? Que nos saca a Trode Tenemos ahí ¡Anda! Un pañuelo de mercurio Vale Mira, tenemos ahí algo Algo chuli Algo guay Vale A ver, ¿qué os parece? Porque no sé qué mezclar ahora Y como no quiero dejar esto vacío Sin nada Mientras estamos andando Vamos a meter Lo siguiente Vamos a meter tres plantas medicinales Chicos, para que salga una medicina más fuerte Más potente Que es medicina especial Si no me equivoco O medicina fuerte Vale Sí, las tres plantas Venga Aupa, cierra el cazo La olla Vale A ver Veamos ¿Qué es lo que hemos creado? El pañuelo este Vamos a ver ¿Dónde está? Está con Riku, ¿no? Si este es Vale, a ver Baja defensa Y creo que sube agilidad A ver ¿Es equipable para alguien más? No Para Riku Solamente Pero Baja defensa Lo bueno es que sube agilidad Por siete puntos menos de defensa Compensa, ¿no? Yo creo Aunque Perdamos defensa Pero ganamos agilidad Con esto Vale, venga Me equipamos A ver, un momento Vamos a comprobar Cuánta agilidad sube, ¿no? Que tengo intriga, ¿no? A ver cuánto sube esto Agilidad Ahora tenemos 67 Si lo quitamos Quitar A ver 52 Fijaros 15 puntos sube No está mal, ¿verdad? Vale Bueno, mira pues Equipamos Y ganamos ahí más agilidad Perfecto Vale Bueno Lástima que no se pueda equipar con nadie más Si no, fijaos Podríamos ganar hasta 30 puntos, ¿no? Porque Si, el Hacer esta mezcla Conlleva perder un anillo Pero Como tenemos más Si equipamos el pañuelo Con otro anillo de mercurio Anillo de agilidad Perdón, pues Serían 30 puntos 15 por el pañuelo Y otros 15 por el anillo, ¿no? Pero Como solo es equipable para Riku Pues nada No se puede hacer nada Vamos ahí Venga ahí A la mierda Los bichitos Vale ¿Será por aquí? Sí Mala vuelta Por aquí Por aquí Por aquí Vale Tenemos ahí un túnel, ¿no? Que conecta con la parte de arriba Pero podemos seguir investigando La parte izquierda A ver Por aquí Vamos a ver Vamos a ver Wow Se ha quitado Mira el solo, tío Que gilipollas El toro Ah, que tonto Se ha matado el solo Gracias, zorito Venga, morir Vamos Venga Venga, me quedas tú Se mentaliza Toma Has perdido un turno Ah, tonto Vale A ver Sigamos Por aquí Estoy pensando Todo sea que llegamos A un sitio sin salida ¿No? Y estamos aquí dando El gilipollas Vueltas Como gilipollas Como dos tontos Pero yo creo que este camino Sí Llevará a algún sitio ¿No? Algún sitio Algún cofre O algo Algún objeto interesante Algún tipo de monstruo Conocido ¿No? Ey No, no Espera No Vamos ahí No nos abandones Agua, bendita Vuelve A ver Wow Un gargualcón Hostia Un pajarraco Volador Venga Por él Hostia Pega fuerte este Hostia, tío Jessica Está en punto de morir Jessica La va a palmar Y no me gustaría Ahí, venga Va A ver Jessica Toma No Espera Semicuración Abre la boca Toma Pilla esto Ahí está Wow Veo Algo gordo ¿No? Ahí enfrente, tío Algo que no mola Un dinosaurio parece eso, tío ¿No? A ver Uy, uy, uy Vamos a pasar de este Uy, sí Porque este Tiene pinta que nos va a machacar Madre mía, tío Es un gordo, tío Tipo monstruo conocido Nada, nada Vamos a pasar de él Porque nos va a machacar seguramente En una bir Y cerrar de ojos Y no me gustaría, la verdad Ah, corre, corre 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 ¿Hacia dónde? Quiero un cofre, tío Un cofre que valga ¿Por qué? Un cofre Ah, mira, mira Está aquí, está aquí, está aquí A ver Eh, no me sigas, ¿vale? Gracias Vale Cimente de magia Joder Toca volver Vamos a ver si nos Nos jode Venga, lo tuyo Ostias Nada Escapamos ahí A ver Cordinflas A lo tuyo ¿Vale? Venga ahí Ponte a A buscar moscas Y cómetelas si quieres Vale, ha pitado Ha pitado la olla A ver ¿Qué sale, no? Qué intriga A ver ¿Esto qué es? Un manojo de raíz de rosa Ah, vale Sí ¿Qué es esto? A ver Restaura 70 de vida O más A un aliado Hostia, tío Anda, coño Mira, pues Otro objeto nuevo Que no teníamos antes Vale Pues Como tampoco Os hay que meter En el pote Sinceramente Vamos a meter Otras tres plantas ¿No, chicos? A ver Esta por aquí Esta por aquí Y esta por acá Vale Venga, ahí Cierra la tapa Y a andar Venga, ahí No, otra vez no, tío Joder Ahora Vale Pues A ver Teniendo en cuenta Que está ese gordo ahí Hemos cogido el cofre Vamos a intentar avanzar Hacia El túnel, ¿no? Que hemos dicho antes Que está ahí Que se ve en el mapa Para llegar a la siguiente parte Más arriba Que estará el castillo De ahí El castillo de otro Joder Vale Vale Otra vez se nos va Se nos va Se nos va el efecto Del agua mágica Esta Nada, nada Que vuelva Con nosotros Ahí está Vale Por aquí Nos tiramos al vacío No quiero morir Tan pronto, tío Por aquí A ver Sí, vale Ya está Ya está Estamos llegando Vale, es ahí Es ahí Estamos llegando Muy bien Maravilloso Mira, una vaca Eh, vaquita A ver si llego a ti Otra vez Esto no, tío Joder Es que estos Estos cabrones Se forman entre los cuatro Un monstruo bastante Gordo Se juntan Ahora lo veréis No sé si lo harán A ver Sí, ahora Mira Toma ya Ala ¿Cómo os habéis quedado? Joder, tío Fíjate Para convertirse En gran robocuerpo Con un porrón de vida Y ataque Nada Escapamos Ahí está Venga Que se mueran ahí Del aburrimiento Nada, nada Además tampoco da mucha experiencia Así que A ver Vaquita Ha llegado Déjame tocarte ¿Vale? Gracias Venga ahí Tranquila Gracias Botellica de leche Vale Por aquí Aquí Bien Venga Estamos a puntico Chicos Nos queda nada Nos queda cruzar esto Y ahí está el castillo A la izquierda Tenemos algo Por cierto Igual es otra Otra cabaña Vamos a explorarla A ver Desde el castillo Otra cabaña Es파 Vamos, Jangoosh Eso es Vale, mira, un nivel más, 18, con Jessica Perfecto, ya es un poco más alta Pidan 6, ponen 7 Atributos, saltar, bla bla bla, vale Cuatro punticos, destreza Vale, pues Vamos a aumentar Puñales, no, látigos tampoco Bastones, venga Vale A ver A la izquierda, por aquí, a ver si llegamos al Ah, mira, ya está, a la cabaña, sí Mira, otra vaca A ver Ey, ¿cómo bajo, tío? Ey Ey, vaquita, ¿cómo llego hacia ti? A ver Salta, Riku, da un salto, tío Se está hecho, joder Madre mía, la vuelta que me has hecho dar, tío Topo no es saltar Inútil Vale, venga Ahí, déjate ahí tocar pezones Muy bien Y esta igual Venga, que... Ahí va, ahí va, cómo corre esta Ahí va, cómo corre Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ey, ey, ey No te vayas, tío Hostia Una vaca salvaje, tío Una vaca loca Vale Había pitado el... El poto otra vez La mezcla está ya... Lista, otra vez Tío Vale, a ver Espérate Venga, querido apote Dame el objeto Vale, otro Otra raid esta, de rosas Perfecto Vale, vamos a dejarlo así, venga A ver, si se me ocurre algo hay que meter Pues lo metemos, venga Vaquita, ¿qué te pasa? ¿Por qué huyes de mí? Vamos a ver Venga, despacito, venga, venga Soy amante de los animales, no huyas Nada, pues si no quieres Cuentas conmigo que te den Vale, a ver, hemos llegado Vamos a ver Sí, vale, posada Y imagino que se podrá ir Descansar también, ¿no? Sí, vale Vale, este buen hombre, ¿qué hace? Mirando las plantas, tío Eh, ¿qué haces, tío? Mirando las plantas Te aburres mucho tú, ¿no? Hostia puta Escuché rumores sobre una llave mágica En el castillo de Trodain Así que fui en su busca Y no daba crédito a mis ojos No me gusta entrometerme en asuntos de nadie Pero yo no iría hasta allí La maldición podía afectarme a mí también Vaya ¿Qué maldición hablas, tío? Se ha quedado tocado este, ¿no? Un poco, ¿no? Hostia puta, está aquí Un poco loco, tío Los negocios Anda, coño Que tienes una tienda, tío Anda Anda, tío, mira Con armaduras y todo Joder Vale, pues algo sí podemos comprarle a este pobre hombre, ¿no? Vamos a animarle un poco Porque estaba ahí mirando a la flor, el pobre Y estaba ahí Muy mal A ver, vamos a comprarte esto para Angelo Venga Una capa de piel Vale Angelo, toma Pa' ti La capucha esta baja defensa Nada Bueno Vender A ver qué hay para vender Vamos a vender las piezas de cobre Por cierto Tenemos tres, me parece Y... Por cierto Hablando de vender, chicos La corona de limo Que hemos cogido antes A ver, espera Las tres de golpe, tío Quiero vender las tres de golpe Vale A ver Como os iba diciendo La corona de limo Que hemos cogido Que está equipada con Eh... Yangus ¿Verdad? Sí, vale Fijaos lo que nos está Seis mil Una pasada, ¿verdad? Que nos tiene esto ahora por un objeto Y les vamos Fijaos La validez que tiene el objeto Realmente no Para venderse tan caro Por eso os he dicho antes Que no se os ocurra venderla Chicos Vale, yo creo que La importancia así Por la que nos tiene tanta Pasta Es por esto Porque mezclando con otros objetos Como os he dicho antes Se pueden crear Uno Muy guay Que no se puede comprar Por cierto Ese objeto El que se consigue mezclando con La corona de limo Vale, así que Lo dejamos ahí Para cuando sea necesaria Y ya está De momento se queda equipada Con Yangus Y ya está Pero venderla Caca No la vendáis Nunca Chicos No queréis arrepentiros Más adelante, ¿vale? Así que Bueno, vamos a guardar Ya que estamos aquí Vamos a ver si podemos llegar al castillo Y dejarlo ahí Sí Vale A ver Sigamos con nuestros planes Vamos a ir Hacia el norte Venga ¡Gracias! 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 A ver ¿Dónde está el castillo? Vamos a ver ¿Dónde está? Nos queda un camino Por delante Joder Nos queda aún Un poquito de camino Por aquí Se llegará A ver ¿Vamos bien? Sí Vamos Estupendamente bien Vale Vale Espera, espera Error Error Peligro Por aquí Por aquí Por aquí Otra vez estos Tío No, no, no No os quiero Vamos Ni en pintura Que me joder la vida Mira Aquí está Hemos llegado Este es Chicos Mira Este es Perfecto Aquí está Vale El efecto Desaparece El agua bendita Vale Nada Pues Lucharemos otra vez Antes de llegar A ver A ver No Vale Bueno Vamos a ver Una Una toma de contacto De cómo es esto No, vamos a entrar A ver ¿Entrar? O quizás A ver Como está aquí marcado ya Esto A ver El conjuro este Está marcado Sí Aquí está Castillo de Troodain Perfecto Vale Pues No vamos a entrar Chicos Porque vamos a dejarlo Para el siguiente capítulo Vale Como está aquí marcado ya Pues Bueno Es que no voy a ni a guardar Siquiera Porque total Hemos guardado hace nada Hace 5 minutos Y sería En el siguiente capítulo Pues nada más Empezar Venir aquí Y ya está Y entrar ¿No? Pero En fin Bueno Pues aquí lo dejo Chicos Espero que el capítulo Os haya gustado Gracias a los que me seguís Como siempre Un saludo para todos Y nos vemos en el siguiente gameplay Hasta la próxima